con un nuevo vídeo de youtube espero que les guste vamos a reaccionar a gavino silva título del vídeo se llama a las piñas en saltelmo no sé se hace como cuatro días pero que le guste vamos a ver ya está arrancando medio raro pero bueno yo lo banco a gavino porque está medio loco en esa situación igual para qué opinan ustedes la gente de twitter piensan que está tipo arreglado así como los vídeos de gaspi o lo de lo de gavino exposta yo en esa situación no sé qué haría le rompería la boca creo mentira me la chica haría evidente nada más de señores pasajeros esta noche nos encontramos muy felices hemos salido a recorrer las calles de buenos aires básicamente aquí cróvar lo busqué de palermo muy bonito como está como como para la joda no ese lugar está lleno de trabas amigo el mejor lugar la máquina todo bien bueno vamos a ver qué tal como está cróvar vamos a ver qué tipo de plaga amigo no se puede consumir hoy pero bueno pero bueno pero 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 está en torre la chave es como la que está descontrolada esto puede salir muy bien muy mal así que también en este vídeo vaya a suscríse a lo de gavino silva y suscríbanse al mío también vieron porque mutuamente nos ayudamos lo por así está ahí nos encontramos con otros drogadictos aquí en los bosques de palermo hola drogadictos ¿cómo está? ¿qué onda? ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? hola drogadictos le dicen estos chicos nos van a mostrar qué drogas tienen acá pero con responsabilidad siempre ¿no? si obvio siempre la sacó de la zapatilla el drogadicto emperario siempre ¿qué tenés ahí? a ver permiso eh pero vení mostrá mostrá vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a subir la puerta vamos a seguir vengan acá vengan acá me damos un poquito de un dedito nomás un dedito un dedito vamos a seguir 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 los que tienen ey escucha 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 los mandamos en cana con los milicos aquí lo que vemos son todos tipo todos estos chabones que están haciendo feed acá no sé cuánto habrán pagado la entrada para toda la falopa pero... está complicado digamos complicado explicado las personas que están tratando de entrar aquí lo mirás a Gavino amigo y no puedo opinar nada porque te entretiene el video son chupapijas si debe tener demasiada demasiada droga si no encima es una locura no sé por qué los que te revisan saben que tenés droga saben saben que tenés droga pero igual te dejan pasar digamos ¿no? si Gavino ¿todo bien? te dejas pasar la droga acá si tranqui pasa todo la gente se deshidrata aquí yo he ido una vez a una fiesta que queda también cerca por acá he visto como... yo también pero son todos re droadictos que tamina hasta el punto de quedar tirados deshidratados en el piso han quedado deshidratados por tomar tanta que tamina tirados en el piso y la verdad que es un hecho espelunante es un hecho espelunante pero voy a decir eso anteojo se lo compró a un negro a 900 pesos el rata este pero nada vamos a ver que sale ahora ¿quién usas? ¿quién se viste así? ¿quienes de electrónicas digamos y vos que consumiste hoy o qué vas a consumir? un poco de tú ¿pasti? ¿pasti? si la... ¿tomaste algo? un poquito alcohol tranqui bien 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 pero tranqui digamos si ahora entonces se re droga ¿no amigo? ¡San Telmo lo amo! ¡lo amo! ¡a Santelmo lo amo! ¡a Santelmo! ¡¿a Santelmo vos?! ¡si Santelmo lo amo! ¡a Santelmo lo amo! ¡a Santelmo! ¡a Santelmo! ¡a Santelmo! ¡a Santelmo! A Santelmo lo amo! Hizo yo Tussi, ya está re quemado, se le cierra el ojo solo a ese. Era una fiesta electrónica, ¿no? ¿A qué hora se empieza a descontrolar esto? Esto se empieza a descontrolar cuando toda la gente se pone loca. Claro, ¿vos consumiste algo hoy o vas a consumir algo? Yo la verdad, consumí un fernet y la verdad, mañana laburo, así que no planeo consumir muchas cosas hoy. Claro, no consumí nada, yo estoy bien. Tengo miedo porque me dijeron que no grabe, que no puedo grabar, así que nos van a echar igual, nos van a echar. Se puede descontrolar, no demasiado, porque hay gente que se la puede dar bastante, que le sale un coágulo de la nariz. Sí, yo he... Pa' tanto, eh, amigo. Viste, después dicen que no son tan, tan, tan así. El otro día hacia donde fui, a... ¿Cómo me llaman el que está en Palermo? GROUP. Estuve en GROUP, en un after de GROUP, viste, y vi como un tipo quedaba desmayado en el piso, tirado, porque estaba consumiendo KETA, amigo, tipo, se pasó de KETA. Y esto es un tema, la KETA. La verdad, yo no banco la KETA. ¿Qué bancamos? ¿La pasta, digamos? No, 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 nada, nada. Nada, no. Porri... Yo no banco la KETA y yo no, no, ¿qué bancas? No bancas nada, o sea, no, no bancas nada. Se tomó un fernet y dice que va a laburar, pero es mentira, no va a laburar una pija, se tomó un solo fernet porque no consume nada. No, ni siquiera. Todos caretas, muy bien, muy bien. Soy careta, de acá a la China, y aguante el caretaje, la verdad. ¿Le manda un beso a tu mamá? Le mando un beso a mi mamá, la que me trajo al mundo. ¿Lucas Castel? Vamos a retirar de boliche, ya que siento mucha ansiedad, además. Tiramos de boliche, la verdad. Nos retiramos de tapita, la verdad. Eh, 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 eh. Tuvo dos minutos. Guarda, 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 guarda que no me choque el auto, guarda que no me choque el auto, eh. Señor. Guarda que no me choque el auto este, eh. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo. ¿Qué está haciendo? Todo bien, todo. Sí, no quiero juntar la monedita. Una monedita para la torre del reloj, loco. Allá por lo que... Ah, me puedo reír mucho porque me he leído mucho la grata. En la oscuridad, en un... Muy raro. ¿Está bien, chicos? Dale, te planta contra Gabino, estás loco. ¿Qué está pasando acá? Está todo piola con Gabino, perro. ¿Estás pidiendo droga por acá? Chicas, una pregunta. ¿Qué está pasando por acá? Todo sano, todo sano. ¿Pero qué está pasando? ¿No me entienden la pregunta? Sí, es una juntada de youtubers. Nooo. ¿Está gaspia? ¿Está gaspia? ¿Por qué no me invitaron, eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gordi. ¿Está gaspia acá? 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 Por la gente. ¿Está gaspia acá? Ah, está gaspia. Ah, está gaspia. ¿Ele gaspia? ¿Ele gaspia? ¿Ele gaspia? ¿Ele gaspia? ¿Ele gaspia? ¿Vos sos gaspia? Sí, yo soy gaspia. Yo también. ¿Qué, qué, qué, qué buenas tetas que te pusiste gaspia? No, bueno. Pará. ¿Qué lo hiciste, me dijiste? ¿El culo también? Abrete el culo. Muy bueno, vamos, vamos. Ah, no. Ah, pará. Ya abrió en el vino. Ya abrió en el vino. Qué brosca, bludo. Dame la mano. 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 ¿Ya pueden abrir el vino? El vino. Quedé tranquilo. Yo tengo años de experiencia en esto. Qué genio. No lo digas, vino, eh. No lo puedo abrir. No. Yo nací. Yo nací en la villa, andame. El vino. Hermoso, hermoso. Lo amo, lo amo. Al vino, lo amo. Lo amo, lo amo. Lo amo, lo amo. Al vino, lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo, al vino. La foto, 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 foto. Eh, we made it. Hermoso, el vino. Me encanta, me encanta. Me encanta. Todo bien. Bueno, increíble. Una foto, le piden, amigo. Me encanta. Nos vamos corriendo, nos vamos corriendo, nos vamos corriendo, nos vamos corriendo. Corra, corre, corre. Corra, corre. Corra, que pone una bomba. Puso la canción de este Valking Dead. Qué se cayó, qué se cayó, qué se cayó, qué se cayó. Corra, corre, corre, corre. Corra, corre, corre. Corra, corre. Corra, corre. Eh, gracias, Marques, amigo. Por esa sub, Perry. Para el M22, yo suscribé. Gracias, Marques, amigo. Porque me presiden el frijo, que puta. Yo como zombie, son... Vea, aprendan, guacho. Suscríbanse como Marques, loco. Qué se piensan. Si no te van a andar haciendo estas reacciones para YouTube. Como zombie. Perro, sí, para la gente. No, no, mira, 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 mira. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ah, lo están corriendo todo, de verdad? No. Corre, 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 no, 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 no. No puedo más, no puedo más. Pero ven, chicos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos buscando minas? ¿Hay minas por acá? ¿Hay minas por acá? Está lleno, está lleno. ¿Hay minas por acá? ¿No hay ninguna minita? ¿Son bien que no ustedes? ¿Están bien? ¿Están muy bien? ¿Todas las minas? ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Aaaaaaah! Están locos, estos tíos están locos. ¡Aaaaaaah! ¿Las minitas? ¿Dónde están las minitas? ¿Dónde están las minitas? ¿Qué están fumando? Las minitas están por allá. ¿Qué están fumando? Flores. Pero no fumen, ni se droven, por favor. Chao chicos, gracias. Los quiero. Gracias. Gracias, gracias. Santelmo lo amo, lo amo. Santelmo lo amo, Santelmo lo amo. En el stream de Cocker que hizo con Gabino, si quieren vayan a ver el video de YouTube, la gente también de YouTube, la rompió mal. Santelmo lo amo, Santelmo lo amo, Santelmo lo amo, Santelmo lo amo, Santelmo lo amo. Estoy sorprendido, no voy a mentir. No me lo esperaba encontrar acá, yo esperaba coger. Pero tampoco de a favor platico. ¿No? ¿Los qué? No me lo esperaba encontrármelo aquí. Yo esperaba coger. Mucho sexo. ¿Y qué estás haciendo? Y, espantando a minas como un virgo, no te voy a mentir. Y, pero si vas pensando en coger, vas a espantar a todas las minitas. Loco. Yo a Santelmo lo amo. Lo amo, lo amo, Santelmo. Mirá. Santelmo lo amo. Estamos acá en Santelmo. No, vamos a ir a Palermo. Palermo. Palermo no me gusta. Palermo lo odio, lo odio. Palermo lo odio. Estamos en Santelmo, ¿entendés? Santelmo, Santelmo. ¡Ay, Dios mío! Santelmo, las veces que fuimos ahí con los pibas es desastre. ¿Y qué podemos mostrar en Santelmo? De todo, infraestructuras hermosas, calles empiedradas, hermosas, divinas. Estamos aquí en Santelmo y nos encontramos con unos amigos, la verdad. ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Bien, loco, muy bien. ¿Qué están haciendo por acá? Disfrutando de la noche. Rastafari avanzan. Venimos a pasar una noche linda acá en Santelmo. Che, pará. Me agarré un trago y se lo está tomando, amigo. Rasta de vida. Vamos a mostrarle a Santelmo. Santelmo, lo amo, a Santelmo. Lo amo, lo amo. Hermoso. ¿Qué parte de la Nuscaraza, Fiorito, algo de eso? Chingolo, loco. Vos, chingolo, qué lindo. Vos, chingolo. Amigo, pasa que no le puedo creer a nadie. La perra ahí, eh. Chingolo, lo amo, yo conozco chingolo, Fiorito, Caraza, Lanusita, la cancha de la Nus, todo la Nus. La Nus lo amo, lo amo, pero Santelmo lo amo más todavía. Nosotros somos un poco más del fondo. Vamos al importate. Vamos al importate, vamos al importate. ¿Por qué vinimos acá? ¿Por qué estamos acá? Yo estoy caminando por acá, viendo qué me puedo encontrar. Mi vida es salir a la casa, encontrarme con cualquier cosa. Me encontré con vos ahora. ¿Qué onda, hermano? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quedó un trago? Yo pensé que nos rompemos todos. ¿Vos qué estás tomando? ¿Me cambió el tuyo? Ahí vamos, eh. Qué rico. ¿Qué estás tomando? A ver. Eso es, esto es, eh, dos de esta tardía. Pero yo antes tomaba Federico y ahora tomo el rico. O sea, ¿vos sos amigo de las persianas? Sí. ¿Vos sos amigo de las persianas? Sí. ¿Y qué te va a parar de mano por las persianas? Y más bien. Yo la soy de las persianas, ¿sabés? Sos re loco. Yo la soy de las persianas, ¿sabés? No me muestran los labios. Te voy a matar, ¿sabés? ¿A quién? A vos. Bueno. Te voy a matar. ¿A ver eso, mi amor? Ah, eso pasaba. Es mi novio este. Le chupo la... Vení, ya te voy a estar, ya te voy a ir. Ya te voy a ir, ya te chupo la... Ah, 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 ah. Me pareció muy buena la noche. Falta para minuto 10. Me está generando cosas muy buenas. ¿Qué le genera a Santelmo a usted, señorita? Aguante usted, ponése los candomero. Vamos a... Aguante lo que genera... Aguante lo que genera... ¿Qué le genera a Santelmo a usted, señorita? Aguante lo que genera... Aguante usted, ponése los candomero. Vamos a la isla, a la isla más fiel. ¿Qué le genera a Santelmo a usted? Te voy a matar. ¡Ay, Kibazuna, macho! ¡No lo puedo creer, amigo! ¡Qué hijo de puta! Te voy a matar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero no va a ser. Nos acercamos, nos acercamos. ¿Alguien... ¿Cómo tuvo la guarda con el señor? Por ahora todo bien, todo tranquilo. La gente está... ¡Ah, me hizo reír, boludo! Me hizo reír, me hizo ahogar. No sé y están pasando un membo. ¿Qué ha pasado aquí? Una compañera mía que le bajó la presión. Ah, era su compañera de una seguridad, digamos. Claro. Le bajó la presión y tuvimos que llamar una... ¡Hijo de puta, boludo! Vamos a ver con el mení. ¿Qué te preguntás algo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué estás haciendo? Nada, acá. Saliendo ahí, cayendo algo. ¿Saliste de la guarda? Sí, no, no. Ah, ¿qué onda? ¿Todo piola acá? Sí, está todo piola. ¿Todo piola o qué onda? El amigo está mirando a la pija, creo. ¿Qué están haciendo? Mirá. Tranquilo, tranquilo. Vale muy tranquilo. Te voy a decir una sola cosa, Gavino Silva. ¿Vos te acordás cuando fuiste a Varela? Varela, yo vivo en Varela. Yo nací en Varela. ¿En serio? Yo nací en Varela. ¿Te acordás cuando saliste corriendo? Yo te hice corres, ahí ya me la veo venir. Ahí ya me la veo venir. ¿Te acordás cuando saliste corriendo? Yo te hice corres, Marila. No, nada, nada, nada. No, 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 no. Ah, sí. Ah, ¿vuela vos? Encima Gavino está solo y este está con todos los otros. ¿Vuela vos? Bueno, creo que nos metió a apuñala acá. Apuñala. Apuñala o? Apuñala. Apuñala. Dale, dale, vaya para allá, vaya para allá. Tranquil. Vaya para allá, vaya para allá, tranqui, tranqui. ¿Te acordás que corriste? Corriste, sé, 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 porque eran dos, porque eran dos, eran dos. ¿Se acuerda, se acuerda? No, no, dice, paran de mano, no paramos en mano uno solo, ¿no? Yo, vos te dedico. Bueno, vale, sí, sí, no, nada que ve, vos flasheado. Soy de barrio, soy humilde. Yo también soy de bosque, yo nací en bosque, amigo, que flasheá. ¿Por qué nunca usaste un peito? ¿Por qué flasheá, vos que flasheá, vos que flasheá? No, cuando te dicen vos que flasheá, cuando te dicen vos que flasheá te hace una rí bronca, amigo. Se va a chica, amigo, se va para atrás, mirá. ¿Vos que flasheá? ¿Vos que flasheá? ¿Qué flasheá vos? ¿Vos que podés flasheá? Seguí la flecha, amigo. Yo estoy acá laburando, no me rompa los huevos. Sí, estoy laburando, no me rompa los huevos. Vaya para allá. Vaya para allá, sé, soy rejil. Soy rejil, bueno, entonces tomate, tomate, vaya, una, regalamos las piñales, roma las piñales. Vale, arrancá, 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 arrancá. Arrancá, 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 arrancá. A nadie. Se le veía toda la cara y la censuraban a la piba, ¿qué están haciendo? No, para, 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 no, suelta. Dale, sí, 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 un pasaje, está bien, está bien. Amigo, si Gavino no estaba grabando, le rompía la boca para mí. Ah, le pega. Ah, se pegan. No, no agarro de los pelos. Tomá, corta, amigo, micrófonazo, come micrófono, corta. Se re, no juega. ¿Soy un payaso? Está bien, está bien, vaya, vaya. Vos un payaso. ¡Oh, oh, oh, oh! Qué duro de la piba que le metió con el micrófono. Se la le hizo. Igual no agarra los pelos ahí. No, amigos, se habrán reedado. Nos encontramos acá en San Telmo con Nico. Nos encontramos acá en San Telmo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Gaby, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien también, feliz. ¿Vos? Tiene una tuquita en la mano. Feliz, porque estoy acá con mi amigo. Te quiero mucho, ¿sabés? Yo también, Gaby, siempre. ¿De dónde sos vos? Dale, juego por hongas. ¿De dónde sos vos también? ¿De San Telmo? ¿Pero quién sos? De San Telmo lo amamos. Le ponen la musicita esa de vos. Olvidate. Espacito, sin que nadie te precipite ni que te acelere ni nada. Exactamente. Tú eres una persona que cuando apenas llegaste me transmitiste felicidad, tranquilidad. Qué increíble, porque no suelo transmitirle eso a las personas, suelo transmitirle energía, euforia, digamos. Yo cuando fui a la biblioteca y no te conocía vos. ¿Qué es la biblioteca? Ah, la biblioteca. Nosotros nos encontramos en la biblioteca de Tecno. Exactamente. Y vos llegaste, en realidad yo llegué y vos... Ah, se ponían corte... Ah, ¿te acordás? Me diste mi energía. Y ahí te conocí. A tu mamá eres un papá. Y te tiraban en el fondo. Y esto no es porro para la gente... No le grabamos. Es tabaco, digamos. Esto es tabaco. A ver que se ve acá el filtro, tipo que es tabaco, digamos. Es tabaco. Esto es tabaco, no es porro. Y vos lo vles. A ver. Es tabaco. Es tabaco. ¿Sabías vos? Sí, yo te vi a vos. ¿Por qué le dijo eso? En Bolivia te vi en todos lados y dije... Qué lindo. Qué lindo es ahí de ahí. Tenés que ir, tipo, te va a cambiar la vida. Te cambié la vida. Ahí me cambié la vida demasiado, sí, sí, sí. Sí, mirá, si yo no hubiera ido a Bolivia, Perú no estaría hablando con vos en este momento. Es como un efecto mariposa. Es re lindo, entonces. Es como un efecto mariposa. Es un carro extranjero. Alto, con sella tardía se la toma en dolbado. Solamente que ustedes no lo pueden ver. Ahí, mirá. Se está tomando un recosechido ahí. Sos hermoso igual. Si me dicen yankee, yo... Es una fecha para mí. Pero no sos, no sos yankee, sos hermoso. Decime peruano. Hermoso, pero... Bueno, sos el peruano más lindo que conocí en mi vida. Decime peru boli. Sos el peru boli más lindo que conocí en mi vida. Sos el peru boli más lindo que conocí en mi vida. Hasta el próximo video. Hasta la próxima que nos veamos. Un beso a todos. Chao. Alto video, amigo. Nada, espero que lo disfruten, guacho. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero una banda. Gracias por el aguante. Si quieren más reacciones, déjenmela acá abajo. ¿Quién quieren qué carajo le reaccione?